Hola de nuevo, soy Feregrino y les voy a hablar de las redes neuronales sobresimplificadas. He estado retrasando infinitamente este video porque el explicar las redes neuronales es un tema bastante complejo, sin embargo aquí está. En lo que les voy a explicar más adelante no habrá casi nada de matemáticas, simplemente quiero darles una introducción rápida y sencilla sobre cuáles son las partes de una red neuronal y qué es lo que en realidad se aprende cuando entrenamos una. Podemos presentar una versión simplificada de una red neuronal como un conjunto de neuronas organizadas en capas, en las cuales cada una de estas capas está conectada con la siguiente. Las neuronas dentro de una capa no tienen conexiones entre sí. Estas neuronas emiten una señal que depende a su vez de la señal que hayan recibido de las neuronas en la capa anterior. La emisión de esta señal es recibida por todas aquellas neuronas que tengan conexión con la neurona emisora, formando una compleja de conexiones entre neuronas que aprende gracias a la retroalimentación. La primera capa de nuestras redes neuronales es un caso especial, puesto que obtiene directamente nuestras features o características como entrada. Mientras que la última capa de nuestra red neuronal nos otorga lo que es el resultado del cómputo, en pocas palabras la predicción otorgada a nuestras características de entrada. Una red neuronal puede tener varias salidas, no es que solamente nos ayude a predecir un valor a la vez. He estado hablando un poco de estas neuronas, sin en realidad decir que son estos circulitos que he utilizado para representarlas, así que veamos qué es lo que sucede dentro de ellas. Cada una de estas neuronas calcula una pequeña función, llamada función de activación. Esta función de activación toma como entrada la suma ponderada de todas las señales provistas por las neuronas anteriores. Acá acabo de introducir el concepto de la suma ponderada, lo cual significa que cada una de las activaciones de cada neurona en la capa anterior son multiplicadas por un número llamado peso, o weights, antes de ser introducidas a la función de activación. También por ahí existe un término representado por B, conocido en inglés como bias, o sesgo en español. Estos pesos y sesgos definirán la influencia que cierta neurona tiene sobre otra, y a la vez esto definirá los resultados de nuestra red neuronal. Los pesos y sesgos, o weights and biases, son una de las partes más importantes de la red neuronal, puesto que es en sus valores en donde se almacena el aprendizaje de nuestra red neuronal. Cuando nosotros creamos nuestra red neuronal, estos pesos y los sesgos son inicializados con un valor aleatorio, pero su valor se va actualizando de forma iterativa cuando estamos entrenando nuestro modelo de red neuronal. Antes de continuar, demos un paso atrás para ver lo que hemos mencionado hasta el momento. Puedes ver todas estas cosas como componentes de una red neuronal. Las capas, las neuronas, los pesos, los sesgos y la función de activación. Una vez que hemos revisado la estructura de la red neuronal, vamos a ver cómo es que la red neuronal aprende. Vamos a ver, de nuevo, tomando inspiración del cerebro humano. Y aclaro, es solo inspiración. Las redes neuronales no funcionan como el cerebro humano, solamente están inspiradas en este. ¿Cómo es que un cerebro humano aprende a distinguir un perro de un gato? ¿Cómo es que un bebé aprende a distinguir entre dos animales que en esencia son tan similares? Tienen dos ojos, dos orejas, cuatro patas, y en fin, casi casi la misma forma y aún así le es fácil distinguir entre ellos. La naturaleza del proceso del aprendizaje en el cerebro humano se da gracias a la comunicación entre neuronas. Esta comunicación que puede ser cuantificada como una señal eléctrica con cierta intensidad. De manera paralela, las redes neuronales tratan de imitar este proceso, utilizando un enfoque matemático. Las neuronas, en la primera capa, consumen las características de nuestro objeto. Y la función de activación es calculada dentro de cada una de estas neuronas. A la salida, entre más grande sea el valor, más grande será la influencia de esa neurona en la siguiente capa. Como vimos antes, todas las salidas de la capa anterior son introducidas dentro de todas y cada una de las neuronas en la capa siguiente. Y así de forma sucesiva. Al final de cuentas, resulta en una combinación de operaciones matemáticas que a primera vista, para nosotros, los seres humanos, parecieran carecer de sentido cuando tratamos de pensar o interpretarlas. Es aquí en donde entran en acción las matemáticas. Cosas como la multiplicación de las matrices, derivadas parciales y demás. Puesto que los pesos de cada capa están representados mediante números en organizados en matrices. Una vez que se ejecutan todas estas múltiples multiplicaciones, el resultado calculado y obtenido al final se compara con el resultado real. Y dependiendo de qué tan diferentes sean estos dos valores, un poderoso algoritmo, conocido como backpropagation o retropropagación en español, le dirá a estas matrices de pesos y de sesgos, cómo es que se tienen que modificar para provocar que nuestro resultado calculado y el resultado esperado sean cada vez más similares. El poder del algoritmo de backpropagation es más relevante cuando se ejecuta varias veces sobre el mismo dataset. Puesto que le da más oportunidad de modificar los pesos, de manera que los resultados calculados se acerquen más a los resultados esperados. Dependiendo de la tarea que tengas que enfrentar con una red neuronal, esta podría tener una pequeña cantidad de capas con pocas neuronas cada una de ellas. Sin embargo, hay redes neuronales que contienen cientos de capas con miles de millones de neuronas. Y pues bueno, hasta aquí dejo este video sobre redes neuronales. Como mencioné al inicio, intencionalmente dejé de fuera muchos detalles matemáticos, puesto que no es mi intención tratar de enseñarles todo sobre las redes neuronales, sino simplemente darles una introducción sencilla a estas. En adelante estaré tratando de realizar más videos sobre las redes neuronales, de nuevo, sin tratar de meterme mucho en detalles matemáticos. En la descripción les dejo algunos enlaces en los cuales pueden continuar su aprendizaje si quieren ver cosas más pesadas de matemáticas y si es que es algo que les interese. Por mi parte es todo, espero les haya gustado este video, les haya resultado entretenido y sobre todo útil. Y ya saben, si así fue, denle un me gusta, compártanlo con alguien a quien le pueda servir, suscríbanse si es que aún no lo han hecho y pues bueno, nos vemos la próxima. ¡Gracias!